Damos el pitazo inicial en los deportes con fútbol porque la selección nacional se mide esta noche ante Paraguay en Asunción, encuentro que usted verá por la pantalla de Benevisión. La vino tinto sin oportunidad de clasificar pero con una selección que tiene aspiraciones al Mundial de Qatar 2022, buscará a Guarne la fiesta a unos guaraníes que marchan séptimos con 24 puntos y buscan su pase al Mundial de Rusia 2018. Y ustedes lo podrán disfrutar junto al equipo campeón de Benevisión a partir de las 7 de la noche. Pasamos a la pelota criolla porque hoy inicia la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, los actuales campeones Águilas del Zulia reciben a navegantes de Magallanes en el estadio Luis Aparicio. Se conoció que los rapaces contarán con Wilfredo Coscani mientras que, como turcos, se espera que Eulofio de la Cruz sea el abridor inaugural. En el estadio Universitario de Caracas se disputará el Clásico de la Capital, donde Leones de Caracas visitan a Tiburones de la Guaira. Los melenudos aún no confirman su abridor pero contarán con Félix Pérez, Henry Rodríguez y Jesús Guzmán en la ofensiva. Por su parte, los litoralenses dirigidos por Osvaldo Guillén cuentan con Luis Ardiñas, José Castillo y Adonis Cardona, prospecto de los Azulejos de Toronto. En el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquis y Meto, Cardenales de Lara, luego de quedarse muy cerca del título La Zafra pasada, se medirán a Tigres de Aragua. Los crepusculares confirmaron que Gustavo Molina estará en el montículo mientras que los bengalíes aún no confirman a su lanzador. En Puerto de la Cruz se cruzan Bravos de Margarita ante Caribes de Anzoategui. Los insulares bajo el mando de Henry Blanco lucen un experimentado roster desde el primer día con Carlos Díaz, Daniel Mayora, Denis Ortega, Gabriel Noriega, son algunos de ellos. Por su parte, Omar López anunció que le dará la pelota a George Frank López para este compromiso de hoy. Recuerden que la emoción de la pelota criolla también la podrán disfrutar junto al equipo de... Gracias por ver el video.